Música ¿Qué pasa riders? Os traigo un nuevo vídeo Como veis, soy Colombo de Corrección Sky Y como habéis visto la miniatura, ya tenemos por fin las llantas aquí Ya tenemos las, en este caso, son unas Japan Racing JR11 Si me seguís por Instagram, que estáis viendo por aquí o por aquí No sé por dónde la habré puesto Estas llantas las habréis visto mucho antes Habréis visto ya cómo quedan puestas, cómo quedarán con los separadores Porque en el vídeo de hoy las vamos a estar montando Pero solo con sus tornillos, que acaban de llegar Pero sin separadores, porque los separadores todavía no los tenemos aquí Pero bueno, como veis, ya tenemos con los neumáticos montados y todo Estos neumáticos son los que llevaba el Celica Que en este caso, como al Celica al final se le quitaron las llantas Y las llantas ya no están Pues los neumáticos se van a aprovechar en este coche Así que el Skyline llevará un poquito al Celica, en este caso Y luego, como estáis viendo por pantalla El cristal de adelante se le han quitado todas las pegatinas Ya que en el próximo vídeo vamos a hacer todo el sticker, todo el vinilado lateral Que hice un diseño por Instagram Los que lo habréis visto por ahí Pues ese diseño al final no se va a hacer Sino que ha salido un nuevo diseño O sea, haciendo pruebas en unos juegos, en Gran Turismo y todo eso Me salió un diseño que me encantó Que lo puedo hacer yo aquí, porque lo voy a hacer yo aquí a mano todo Y va a cambiar completamente el coche, ya lo veréis Os explicaré por qué no vamos a cambiar la fibra Qué es lo que se va a hacer y todo eso Pero bueno, todo eso lo haremos ya en el próximo vídeo En este vídeo vamos a cambiar las llantas, sobre todo Que hay un montón de ganas de verlo Porque el otro lado ya están montadas Por eso solo hay dos aquí y quedan muy muy bien Y en cuanto tengamos esto montado Si hay luz y si no lo haré mañana, vosotros lo habréis visto en el mismo vídeo Vamos a pegar la pegatina del banner Porque he hecho una personalizada para el canal Que os explicaré cómo la he hecho Y ya pues la pegaremos allí, lo metiremos todo Lo coloquemos todo en el sitio Y ya vamos a empezar a darle un cambio Ya que todavía las 3 o 4 piezas que quedan mecánicas No las tenemos aquí para acabar el coche Pues vamos a empezar a montar un poquito de estética Para ir variando un poquito Y luego pues ya iremos haciendo otras cosillas Así que nada, me dejo de historias Vamos a colocar las llantas Y os pongo unas tomas para que veáis cómo queda todo montado Que ya veréis que queda muy muy guapo Bueno, como veis Ahora lo que vamos a hacer primero es limpiar un poquito Lo que vendría siendo estas roscas Vamos a repasarlas un poquito Y vamos a probar primero todos los tornillos nuevos Que como veis Estos son los tornillos que hemos pillado Que como veis son unos tornillos especiales Son de estos que son más finitos Porque las llantas no pueden llevar tornillos Estos normales Porque como veis son mucho más grandes Y nada, pues aumentaremos estos Que ya, así en color negro Que eran muy chulos Y luego una cosa Que es el problema este Del juego del cojinete Todavía no está solucionado Están pedidos los cojinetes Pero hasta que no lleguen Pues no se puede hacer nada Así que en cuanto lleguen Ya lo cambiaremos Si lo queréis ver en vídeo Dejádmelo por los comentarios Y os enseñaré como cambiamos Los cojinetes estos Porque os digo que tienen mucho lío Bueno, mucho no Pero es un poco Daría un poquito Que fastidia Un poquito liosa Pero bueno Vamos a probar los tornillos Las tuercas Los pondré a cámara rápida Y colocamos la llanta Y veréis como queda Bueno y como veis Ya tenemos el último tornillo Que entra como si nada Entra perfecto Ya se arregla la rosca de todos Con una lima de estas De precisión pequeñillas Se repasa todo Luego se quita Un principio de alambre Y quedan todos perfectos Entonces ahora ya Vamos a recoger todo esto un poco Y colocamos ya la llanta Que ya se puede montar perfectamente Como veis Así es como quedan Las Japan Racing JR11 Como veis Y quedan muy muy bien Aquí todavía le faltarían Tres dedos Si los pones así rectos Que luego les enseñaré Pero bueno Los separadores son de tres y medio Más o menos quedará bastante cerca Pero no quedará súper cerca Y eso es más que nada Porque ya lo veréis En la próxima semana Que vamos a hacer algo con esto Y nada Como veis quedan muy muy guapas Están ya trilladas Porque vienen de otro coche de drifting Y están ya un poquillo Gastadillas Pero son para lo que son Si se sale de pista Da igual Así no sufro Porque si se estropean Si hubiera comprado unas nuevas Estaría todo el rato A ver si se van a estropear Pero bueno Como veis Le quedan muy muy guapas Parece otro coche Y lo que voy a hacer Vamos a montarla atrás Eso ya no explico nada Lo pongo rápido así Un poquito de las tomas Y os enseño el resultado final Que vais a ver Que queda muy muy tocho Vale Lo gracioso viene Cuando tienes que levantar el coche Y el coche va súper súper bajo Bueno Súper súper bajo No se vaya Pero va bastante bajo Y tienes un problema Que la parte de atrás Está todo cortado Toda esta zona de aquí Está podría Y no puedo poner el gato Y solo puedo poner ahí delante Pero la talonera Está con bridas Y no la puedo sacar fácil Sin romper todas las bridas Que encima puse ayer Cuando recoloqué Las alitas y todo esto Que como veis Ya queda en el sitio todo bien Entonces pues A ver Cómo levanto yo esto Bueno Ya están montadas Estáis preparados Para ver Uy 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 Que se ve un poquito Bueno Les dejo tonterías Y mirar esto Flipar Cuando tenga los malditos Separadores O sea Se va a ver El coche increíble Si que es verdad Que esa roscada de atrás Está un centímetro Más baja Que aquella Y aquella me gusta Porque queda completamente Plano el coche Entonces Esa de ahí Quiero cambiarla Para que quede exactamente Igual que el otro lado Que realmente No se va a notar Tanto el cambio Lo único Que como Ahorita es un poco más deforme Y todo Pues si queda un poco más Entonces quiero moverlo Un pelín para arriba Pero nada Un centímetro Como mucho si yo Pero es que mirar esto O sea Flipar Cómo se ve El maldito Skyline Ahí con sus buckets Con la peatina esta blanca Ya os puedo decir Si vais por Instagram A lo mejor Durante esta semana Si me seguís por Instagram Podréis ver Que subo alguna historia Dando alguna pista De cómo va a ser el diseño O qué va a llevar Por aquí al lado Seguramente Lo que vamos a montar Ahora después Que es la peatina Esta de ahí Os dé una pista Muy grande O no Quién sabe A lo mejor No tiene una pista Pero Estad atentos Porque la peatina Esa Que vamos a montar Ahora Os digo yo Que alguna pista Va a dar Pero Bueno Este lado Ah no Esperaros Que este lado Tiene las plantillas Medio puestas Ese lado No se puede enseñar Ese lado Es secreto De momento Pero bueno Como veis El coche Se ve Malditamente Increíble A ver si me ponen Aquí un poco más de lado Para que lo veáis Pero mirad O sea Es Malditamente Brutal Estas llantas Le quedan Muy Muy bien Y con los tornillos En negro Son todo un acierto Le quedan bastante guay Y Bueno Aquí como veis Lo de la fibra Que ya está recolocada Ya sigue su forma Las aletas Ya están bien puestas Está en su sitio Para choques Como veis Está completamente En su sitio Bien encajado Como podréis ver Aquí este queda Un poco más levantado Pero Ese lado está Perfecto encajado Y bueno Como podréis ver Como se ve Esto es lo que os digo Que este lado Queda un pelín más bajo Este lado tendría que estar Un pelín levantado Para que se iguale con el otro Más que nada Porque delante No lo puedo bajar más Por desgracia Porque están las roscadas Al mínimo Entonces pues Este lado Lo levantaré un poquito Para que se quede igualado Que el otro lado Porque ahora mismo Está como un poco así Inclinado Pero Se ve increíble Desde delante Se ve mucho mejor Eso sí que hay que pintarlo El maltero Eso es una cosa Que sí hay que hacerlo Pero bueno Como hoy no va a llevar pelatinas Ya lo pintaremos Pero es que Me encanta Como se ve así En rojo Blanco y negro O sea Se ve brutal Bueno Como podéis ver Estamos en un día diferente Han pasado unos varios días Porque ha habido un poquito De lluvia Y no he podido grabar Pero aún hay otro Para aquí el coche Como veis Ya están las llantas montadas Como habéis visto En el frame anterior O en el clip anterior Del vídeo Y la nueva pelatina Que vamos a poner ahí arriba Y son unas piezas Que he cortado rojas Que ahora lo veréis Unas letras japonesas Que pone Retrorider Unos rayos a los lados Pero bueno Os lo enseño un poquito Y bueno no Lo que voy a hacer Voy a hacer colocarlo Porque necesito el teléfono Con el que estoy grabando Que es donde tengo El esquema De cómo va todo colocado Y más o menos los sitios Lo coloco todo con una cinta Os lo enseño La acabamos de pegar Y vemos el resultado final Así que ya me dejo de rollos Y lo pongo ya Bueno ya tenemos Puesto las letras Del banner Y os lo voy a enseñar Porque vais a flipar Cómo queda Bueno como veis Aquí tendríamos Lo vendría siendo el banner Que al final lo que he decidido Es poner dos riders A los lados Para decorar un poquito Y en medio poner Retrorider En el 97 no lo he puesto Más que nada Porque queda un poco despuadrado Todo al tener un número al lado Pero en los laterales Si llevan al 97 Pero bueno Como veis Escrito en japonés Porque me gusta mucho el japonés Como sabéis Escrito el vídeo en japonés Y todo Y bueno Así más o menos Sería como se vería Y ahora ya si Dejo la cámara grabando Lo pegamos bien Y os pongo unas tomas Para despedir el vídeo De cómo queda todo Las llantas Con las pegatinas Y todo Bueno Aquí tenéis El banner De Retrorider Con los riders a los lados Con las letras japonesas La verdad es que a mí Me mola mucho Como ha llegado A ver No está hecho perfecto Pero todo eso Ya explicaré Tanto cómo se ha hecho Desde cero Como Por qué No se ha perfeccionado Y como veis Aquí tiene alguna Rudilla Veis Aquí está un poco estropeado El banner también Por qué no se ha dejado Completamente perfecto Se le ha cambiado El fondo blanco Y todo Todo eso lo explicaré En el vídeo No sé si será este domingo Porque este vídeo Tendrá que subir antes Pero al final Subiré un miércoles Pero no sé Si lo explicaré El domingo Lo explicaré la próxima semana No sé cuándo subiré El próximo vídeo Pero en el vídeo En el que hacemos El diseño Del lateral Que vais a flipar Cuando lo veáis Explicaré cómo He hecho esto de cero Haremos una pieza parecida De cero Y os explicaré también Por qué no Se ha hecho nuevo Desde cero Todo esto Y se ha dejado Todo perfecto Ya que al final Las letras Como veis Han quedado bastante bien hechas Pero bueno De esto tengo la plantilla Y si algún día Pasa cualquier cosa Quiero cambiar el fondo blanco O quiero cambiar el color Pues tengo las plantillas Y le puedo volver a hacer la pieza Que eso ya veréis Como lo hago la próxima semana Os digo que es muy sencillo Pero bueno Aquí tendríamos La nueva pelatina del cristal Ya del canal Ahora ya el coche Es un poco más Más de retro rider Que del anterior dueño Que antes Con las pelatinas Del anterior dueño No O sea Molaba Pero me gusta más Que sea más mío O sea Todo así a mi gusto De mi manera Entonces Os pongo unas tomas Para que veáis Como ha quedado el banner Un poquito las llantas Un poquito el coche en general Y despediré el vídeo ya Y todo eso Así que vamos ¡Gracias! Bueno Como veis Ya tenemos La pelatina puesta Espero que os haya gustado mucho Dejadnos por los comentarios Que os parece Cómo creéis que ha quedado Con las letras japonesas Del coche ahí Que os parecen también Las Japan Las JR11 Y dejadnos por los comentarios También cuál hubierais puesto vosotros Yo me he ido a montar Las Rota Boss O la Rota Torque Pero Encontré estas A muy buen precio Y ya están Un poco rascadas Y todo eso Y para hacer drift Y reventarlas Pues preferiría estas Y con lo que me ha ahorrado Pues podía acabar Otras cosas del coche Que eso siempre va bien Porque si acabo las cosas antes Antes Podríamos meter el coche de circuito Y podré traeros vídeos Haciendo drift con el coche Y disfrutando Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Dejar un buen like Ponerme en los comentarios Que os ha parecido Que tal las llantas Luego otra cosa Dejadnos en los comentarios Que parachoques le pondréis vosotros Estoy entre un Top Secret Uno del 400R O el del GTR Mítico Dejadme también Que os ha parecido aquello Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo vídeo O este domingo O a saber cuándo En cuanto pueda Pero nada Apoyad mucho el canal Dejad un buen like y todo eso Y nos vemos En la próxima Así que nada Matane chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!